No, la moto Spiderman La moto Spiderman literal No, no La moto Spiderman del Plymouth Es que es increible Me subo en la moto Me subo en la moto Es increible Cinco, Cinco Mira esto, Cinco No me lo puedo creer que te puedes subir encima de la moto No me lo puedo creer, ¿Puedo bailar? Cinco, Cinco no No, la has desbugueado cabrón Oye, creo que he vuelto a romper el juego ¿Por qué casito?